de la ley estatutaria de educación, pese a las solicitudes de algunas universidades privadas de replantearla, el texto pasará a la comisión primera. Gracias por habernos acompañado en este día histórico para la educación. Sabemos que contamos con el apoyo de ustedes para caminar todo lo que va a significar el debate de este proyecto de Congreso. Les pedimos por favor que puedan seguir trabajando con nuestros equipos leyendo, debatiendo, discutiendo para que su visión de la dignidad laboral esté presente en este proyecto hasta el final. Con esas palabras radicó la ministra la reforma a la ley 30. El documento contiene 36 artículos y propone el acceso y la permanencia de los estudiantes del país en la formación técnico, profesional, normaliza superior, tecnológica y universitaria. Este último sector ha estado en descontento con algunos planteamientos de la reforma. Nosotros no nos oponemos a que se fortalezca la oferta de las universidades públicas, pero no a costa del detrimento de las universidades que han venido prestando durante tanto tiempo, atendiendo y prestando un servicio público, que es además una función social del Estado. universidades como la Javeriana, EAFIT, la Sabana y los Andes ya habían enviado una carta al Ministerio de Educación en la cual resaltan que no se incluyen los elementos necesarios para lograr un sistema de educación pluralista, moderno, incluyente y sostenible, como lo plantea la reforma. Otras universidades respaldan esta posición. Lo que estamos diciendo es que en la ampliación de esa cobertura, en la atención de esa cobertura, pues las universidades privadas también pueden ser receptores de esos estímulos, como alguna vez lo hubo en el de ser pilopaga, por ejemplo, que fue desmontado. Si actuamos por interés, nuestra población a la cual atendemos como institución de educación superior atiende preferencialmente a estratos 1, 2 y 3. El 60% de nuestros estudiantes están en esa situación. El futuro de la reforma dependerá en una primera y próxima instancia del debate en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, donde deberá tener más del 50% de la aprobación.